Lo tengo que decir, no entiendo dónde estoy Tú quieres ya venir, cuando a ti yo apenas voy Empiezo a descubrir, no sabes ni quién soy, Miki Y cuando estás aquí, no puedo ni estudiar Te quieres divertir y no me dejas concentrar Te vas sin despedir y tú me haces llorar, Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late un pobre corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki, tú, Miki Yo quiero amor, Miki Hey, Miki Y si me pongo a conversar, tú quieres discutir Te invito a patinar y andar en bici Y si quieres ir, me pones a temblar, te vas a arrepentir Miki Tú crees que eres lo máximo y todo lo haces mal Te sientes diferente, no sé si sea normal Ven pronto a mí, no quieras escapar, Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late un poco de corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki, tú, Miki Yo quiero amor, Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late un poco de corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki, tú, Miki Yo quiero amor, Miki Hey, Miki Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más Hey, Miki Hey, Miki Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más Hey, Miki Hey, Miki Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más Hey, Miki Hey, Miki Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más Hey, Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late un poco de corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki Tú, Miki Yo quiero amor, Miki Gracias, por ver el video ¿Qué es lo que dice mi canción? Estame la vida Y me gusta tú Me gusta tú Y me gusta tú Y me gusta tú Aunque que dice mi canción Aplausos